La última vez que la vi libre, porque después la visité en la cárcel, ella estuvo presa un año hasta que la sacan y la matan en Palomita, el 6 de julio del 76. Ella va hasta la escuela, yo estudié en la escuela Sarmiento, ella fue a la escuela Sarmiento con la excusa de dejar las invitaciones para mi cumpleaños. Pero en realidad lo que ella estaba haciendo era despidiéndose porque ella se entrega. La fueron a buscar a mi casa, no la encontraron y mi tío que ha vencido hasta hace poco gobernador, el doctor Miguel Ragone, le pide que se entregue porque así garantizaba su vida. Por empezar nunca sabíamos si la íbamos a poder ver, porque ibas, bueno, pasaban las requisas, o sea, nos revisaban todos, a los chicos, a los grandes, todo, como cualquier requisa, previo a las visitas de los presos. Y después iban anunciando quién podía ver a su familiar, porque había veces que estaban en celdas de castigo. Le anunciaban a los familiares que no lo iban a poder visitar a su familiar porque estaba en una celda de castigo. Creo que lo último que pasé con ella fue una Navidad, un año nuevo, pero bueno, una Navidad, un año nuevo a las 5 de la tarde, no sé qué hora, pero era de día, digamos, de cual la noche teníamos la cena familiar, pero a ellas las visitábamos a esa hora y en esa hora festejábamos Navidad, Año Nuevo, no me acuerdo, creo que fue una Navidad, y fue la última vez que la vi, porque después ya los incomunicaron hasta el 6 de julio del 76, que bueno, que ellos dicen que fue un traslado y todo lo demás, y bueno, después nos comunican a través de un telegrama de que había muerto en un enfrentamiento, pero nos avisan a los meses que había sucedido. Por supuesto que había rumores, pero bueno, que eso estaba en el mundo de los grandes, yo era chica, así que esos rumores no me llegaban, pero sí percibía la tristeza, el desazón en la familia, ¿no? No, bueno, no necesitaron decirme nada porque yo recibí el telegrama, yo fui a abrir la puerta, recibí el telegrama, obviamente no lo abrí, se lo llevé a mi abuela, y mi abuela me dijo, ay, son noticias de tu mamá, no lo abramos, esperemos que llegue tu abuelo, me dice. Cuando llegó mi abuelo, nos juntamos en familia, con mi hermano también, y mi abuela abrió el telegrama pensando que era alguna noticia de que ya estaba en Córdoba o algo por el estilo, y bueno, ella se largó a llorar y dice, acá dice que la chicha está muerta, decía mi abuela, la chicha era su hija, bueno, así como me enteré.